vídeo 7 de sistema de venta porfa quedamos aquí ahí entonces vamos a darle un nombre voy a llamar cantidad de esta cantidad y esto vamos a enviarlo hacia un controlador que aún no existe de hecho estamos en index entonces va a ir hacia controller slash y luego colocar aquí agregar punto php y ese controlador se va a encargar de agregar el producto al carrito parte de la cantidad necesito que viaje también el identificador por ende como no se ve todo lo que está dentro del formulario lo que viaja hacia el action entonces necesito crear en este caso un un tag pero del tipo hyden o sea que no se vea ya y el nombre va a ser txt id del producto el valor va a ser la concatenación de p y en ese momento va a viajar el id solamente el id del producto podemos también hacer que viajen todos los datos porque lo que necesito para obtener bueno va a ver necesito que viajen todos los datos si si va a dejar el id la cantidad entonces eso lo va a ir añadiendo vamos a hacer que viajen todos los datos o por el id podemos buscar en la base de datos los datos después pero eso es lo que no sé si se demora más ya que viajen todos los datos no tengo el id nombre precio stock entonces txt id txt nombre txt precio txt stock o sea todos van a viajar como ocultos eso quiere decir que acá no se va a ver pero si van a viajar y así es agregar vamos a crear el controlador agregar punto php entonces cero validación aún no quiero entrar en eso como rescatar los datos que va a ser bueno primero necesito construir un objeto con esos datos para poder añadirlo al carrito de compra que va a ser una lista con los productos por ende voy a crear un objeto y estoy en controlador o sea en controles tengo que volver atrás dos puntos me voy a mover voy a construir un objeto p para rescatar los datos necesito rescatar también la cantidad o sea digo cantidad va a ser igual a través del método post ya necesito p-txt cantidad necesito p-id va a ser igual a lo que venga viajando por post específicamente en el id índex índex txt id ya entonces si necesito para el nombre precio stock nombre precio o sea básicamente estoy rescatando los datos y construyendo un objeto txt nombre txt precio txt stock esos son los mismos nombres que vienen viajando ahí en el formulario para que se vea bien este tema tengo la cantidad acá mejor ahí tengo los datos veamos y para ver si funciona voy a ir mostrando hacia afuera o sea sería algo así esto es para ver si es que viajan los datos ya vamos a borrar las cosas que no nos sirven entonces de esa forma yo envío información de hecho a ver vamos a no está bien ahí ahí o sea en el botón agregar p5 de leche voy a agregar 10 1 leche 100 10 1 leche 100 10 perfecto 50 5 550 bien y la cantidad solamente falta un br y cantidad o sea del último de hecho del primero voy a tener 150 que eso no se puede pero igual ahí está la cantidad o sea ya va viajando que es lo que vamos a hacer en otro video vamos a intentar hacer el carrito de compra para añadir esto ya a una lista y que se vea en la parte de bajito y de ahí poder comprar y que se vea en la parte de bajito y de ahí poder comprar lo